Vengo de la vela de mi chero, cabrón. Ah, sí, lo lamento. Sí, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Hey, Andres, how are you today? Oh, my goodness. Así sí da miedo. Así sí da miedo. Toma la captura y se lo manda mañana ahí al encargado. La señora. Cabrón, estaba vagando contra el enorme. Sí, hola, rata. Good evening, Jorge. Good evening, Elizabeth. Good evening, Alejandra. Good evening, Henry. Good evening, teacher. Good evening, Jennifer. Good evening, José. Good evening, Dennis. Andres, Cristina. Good evening, teacher. Good evening, Becredo. Good evening, Edwin. Good evening, teacher. Teacher. Yes, sir. Dice que vengo entrando a mi casa, este, no porque haya andado vagando, sino porque, este, bueno, les comento ahí, este, no sé si vieron la noticia ayer de, de, del muchacho que accidentó en la carretera troncal del norte. Sí, 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 de motorista, motociclista. Sí, él era amigo mío, entonces ahorita vengo de la vela, entonces le voy a ser bien honesto, no he comido ni nada, así que voy a apagar la cámara para medio comer, pero voy a estar ahí pendiente, escuchando. ¿Se murió el muchacho? Sí, 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 él falleció, sí, de la vela vengo ahorita. La muchacha sabía que había muerto, ¿verdad? Porque ella sí. Ah, no, pero el que sé, no sé cuál dice usted, el que yo le menciono es el de, el que hubo aquí en la carretera troncal del norte, aquí por Apopa. Sí, fue la Faconza. Ajá, correcto. Ajá. Él iba solo, él iba solo. ¿Le dijeron que iba una muchacha con él? No, no, él iba solo. ¿Eso es otro, teacher? ¿Eso es un sonate, teacher? ¿Eso es otro, que pierde una pierna? Sí, sí, correcto, sí. Sí, es otro. Ah, ok. Bueno, ok, go ahead, Andrés, go ahead, get yourself ready and eat something, ¿ok? Muy bien, excelente. Isabel, buen día. Disculpe, excuse me, teacher. Fíjese que el día de ayer se fue la luz en la colonia y vino como a las tipo 12, que dice, por eso yo no me pude conectar. Y solo andaba a datos para WhatsApp, no me encontré, iba a subir a los planes igual, pero aquí las tiendas las cierran ya como las ocho y media, ya no tenía para dónde encontrar una recarga. Ok, I'm sorry to hear that. Siento mucho oír eso, ¿ok? Pero todo está bien hoy, ¿verdad? Sí, todo bien, espero. Excelente. Good. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, yo anoche no me pude conectar porque no me abría la plataforma. Tuve problemas. Oh, lo siento, siento mucho oír eso. ¿Cuál es el mensaje que le daba, el error? Este, como que no tenía datos, pero en realidad yo sí tenía datos. Ese, igual tenía la señal y no me abría. Oh, ok. Siento mucho oír eso. Y también pido permiso para tener un rato apagada la cámara. Ok, ok. Permiso concedido. Gracias. Ok, muy bien, excelente. Bueno, vamos a hacer un review de lo que vimos yesterday, last night. ¿Alguien me puede decir de qué se acuerda que vimos ayer y ayer? Estuvimos practicando pronunciación. Ok. Con una lectura. Ok, sí, lectura. ¿Y qué es lo que vimos a pronunciación de qué? Estuvimos viendo reglas que ya conocemos, ¿verdad? Reglas como, por ejemplo, cuando lleva las dos O, dos O juntas, ¿ya? Eh, que se oye como U, ¿verdad? Eh, dos E juntas, que se oye como I. Y cuando va una junta, dos O K de juntas, que esta se elimina y esa se suena como EI. O sea, también vimos la pronunciación a TH, ¿ya? Da, 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 da. Eh, estuvimos practicando con Elizabeth, ¿te la parece? Ya sé. Ok. Eh, vimos eso. All right. Very good. Today vamos a tener otro review, pero de lo que ya vimos, vamos a tener review de la Simple Present. Simple Present Instruction. The Simple Present. ¿Se acuerdan que el Simple Present lo usábamos nosotros para indicar rutinas o actividades que hacemos en el trabajo? Por ejemplo, hay type letters, 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 every day, ¿ya? Eh, esto es una Simple Present que lleva el pronoun, el verbo y el complement, ¿sí? Luego, para hacerlo negativo a esto, dijimos que usábamos, eh, I don't, I don't, I don't, ah, perdón, just a second, déjeme cambiar el keyboard. Or, I don't, I don't, I don't, ah, type letters, every day. Entonces, para hacerlo negativo, usábamos este. En el caso de que habláramos de la tercera persona, dijéramos, José, José, aquí le ponemos types, le agregamos la S, ¿verdad? Types, letters, every day. Y para hacerlo negativo, ¿qué usábamos? Dijimos, José, José. I don't. No. Doesn't type. Doesn't, yes, doesn't. Yes, doesn't, type, letters, every day. Every, every day. Yeah. Ese es el Simple Present, cuando le agregamos la S y le agregamos el does o el don't en la tercera persona. Y vimos unas reglas, ¿se acuerdan de los verbos que terminaban en S, C, C, H? Vemos que terminaban en Y, vemos que terminaban en S, ¿verdad? Y vemos que terminaban en E, los verbos. Cuando terminaban en C, H, por ejemplo, Jennifer, Jennifer wash her clothes, her clothes. Jennifer wash her clothes every, every night. Every night. Jennifer es tercera persona, ¿sí? Entonces, aquí el verbo, yo no puedo agregarle solo la S, ¿ya? Porque sería gramaticalmente incorrecto. Entonces, ¿qué hago? Que en este caso, como terminan en S, H, y todas estas, estas terminaciones, yo lo que hago, le agrego el es al verbo, ¿ya? Excepto de la Y, ¿verdad? Le agrego las es al verbo para la tercera persona. Entonces, aquí diría Jennifer washes, washes her clothes every night. Le agregamos la es al verbo. Recuérdense eso porque vamos a hacer unas prácticas donde vamos a usar ese tipo de verbos y usted tiene que saber qué hacer en ese caso, cuando es la tercera persona. En el caso de CH, podemos decir de Elizabeth, Elizabeth watch a TV, TV in the afternoon, afternoon. Entonces, volvemos otra vez al mismo caso. Elizabeth es tercera persona, ¿verdad? Entonces, el verbo, tengo que hacer algo con el verbo, tengo que ponerle la S, si le pongo la S, es incorrecto, tengo que agregarle la I, S. Para que diga Elizabeth watches, watches TV. Fíjese la pronunciación de watches como hacha y washes como sh, es diferente. Una es Jennifer washes her clothes every night y la otra es Elizabeth watches. Yes, watches TV in the afternoon. Entonces, tenemos que tener cuidado en la pronunciación de la CH y la SH, además de tener cuidado en la IS al final, ¿ya? Entonces, si usted me dice Elizabeth watches TV in the afternoon, le voy a decir, no le escuché bien el verbo. ¿Por qué? Porque escuché watches, ¿ya? No watches, watches. Y watches sería esto, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. No, todo bien. Ok. Ahora vamos con la Y. En el verbo la Y, por ejemplo, decimos, quiero ver, Henry, Henry, si le podemos, si lo pongo correctamente. Henry. Henry Henry study study English every night every night so Henry study English every night entonces la tercera persona para cuando termina en Y seguida por una consonante acuérdense porque si no seguida por una consonante entonces solo le agrego la es entonces aquí Henry study English every night tengo que la la reemplazo por una y latina y le agrego la y es entonces dice Henry study es study es Henry study English every night he hecho una consulta si dígame y para los para los que terminan en Y siempre pero con vocal como sería solo se le agrega la S ok gracias solo se le agrega la S puede decir que estamos poniendo este este ejemplo que es seguido por una consonante study es yeah Henry study es English every night acuérdense se le quita la la se reemplaza la Y por la I la I y se le agrega el y es ok estamos bien me expliqué en esto o necesitamos otro otro por favor ok vamos a buscar un un verbo de con verbo con Y yes verbs verbs ending en Y entonces vamos a a a perdón cuando dice tardes es estudiar perdón cuando dice tardes es estudiar ajá deny tardes 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 ah ok entonces va a ser tardes 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 porque la la U acuérdense que la tenemos la A A E I A A sí entonces como tiene esta aquí decimos tardes tardes aunque tenemos el verbo deny deny es cuando yo niego verdad niego algo entonces vamos a decir Cristina Crist Tina deny she was here she was here es estuvo aquí deny she was here ahora como la regla dice que cuando es tercera persona en este caso es Cristina tercera persona yo le quito la Y y la reemplazo por la I y pongo la yes entonces dice Cristina denies she was here denies she was here que en ese caso que sería denies verdad dígame no ahí ya cambia porque ahí el auxiliar está auxiliando el verbo en el caso de si tenemos destroy en este caso vea como esta no 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 cumple con la regla por ejemplo podemos decir Edwin 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 destroy the evidence evidence yeah porque vio que los este como se llaman los colectores venían detrás de él ya se lo voy a romper ya me vienen a cobrar entonces decimos Edwin destroy ahora en este caso como ve que la y está seguida por una vocal entonces aquí en este caso solo le agrego la s Edwin destroys the evidence yeah Edwin destroys the evidence says evidence yeah no cumple la regla porque no estaba seguida por una por una consonant entonces si ahí le aplico la regla de la regla común que es de adherir una s ya solamente la s si solo la s en ese caso ya ok en vamos a ver Alejandro Alejandro ahora vamos a ver un verbo con la este verdad yeah Alejandro kiss his girlfriend 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 perdón que le interrumpa pero el compañero Manuel dice que ha tenido problemas para ingresar pero que ya está a punto de incorporarse ok excelente gracias thank you ok en este caso tenemos Alejandro kiss his girlfriend yeah entonces en este caso hello Alejandro en este caso venimos y que es lo que hacemos como es kiss yeah como es Alejandro kiss his girlfriend yes yes en este caso como esa termina en s que hago le agrego la y es y ya dice kisses yeah entonces diría Alejandro kisses his girlfriend yes en el caso de que termina en 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 s ya estamos bien hasta ahí sí ok entonces vamos a ver perdón si sería besos besos si es pero Alejandro besa en este caso Alejandro besa porque es el verbo no lo estamos usando como un noun si lo usáramos como un noun entonces diría besos ahí sí la pregunta fue como la y es sería besos o simplemente besos siempre no aquí dice Alejandro besa su novia ok very good en el caso de que los verbos que terminan en e que hay bastantes verbos entonces podemos decir Wilfredo Wilfredo use his car to go to work en este caso diríamos Wilfredo use his car to go to work ahora que dice la regla cuando estoy usando el verbo que terminen en en las terceras personas se le agrega la s no la y es porque aquí dice que le agrego la y es pero como aquí ya tiene la y ya tiene la y solo le pongo Wilfredo uses his car to go to go to work yes para ir al trabajo to work yes entonces el verbo use quedaría uses Wilfredo uses his car to go to work y aquí to go to work puede decir to go to work to go to work to go to go to work yes sería así to go to work to go to to go to work yes to go to work las dos formas lo podría decir señor pero esto es solo para las afirmativas no aplica esa regla para las negativas no no porque en las afirmativas acuérdense que cuando el verbo lleva su auxiliar el verbo se escribe en su forma base entonces por ejemplo hagamos henry henry que esta no es verdad porque él estudia henry doesn't aquí ya este va a auxiliar el verbo study doesn't study study english every night así se fijó ahí ya el verbo se escribe en su forma base entonces no tiene nada que ver con la regla que estamos aprendiendo ok porque el auxiliar ya está auxiliando el verbo buena pregunta good good question all right entonces esa es la las reglas para las terceras personas el verbo se le tiene que agregar la s al menos que nosotros notemos que ese verbo cumple alguna regla por ejemplo si yo pongo dennis dennis speak two languages ok esta es tercera persona si ahora que hago con este verbo que tengo que ponerlo en tercera persona le agrego la y es o no no solo la s solo la s porque no le agrego la y es porque no cae no cae yes no cae dentro de la regla no termina en sh no termina en ch no termina en y no termina en s ni termina en e entonces le digo al maestro que necesitaba permiso para para la estoy escuchando la estoy escuchando ok entonces en este caso dennis solo le agrego la s dennis speaks two languages porque no cumple no cumple ninguna regla y cuando no cumple ninguna regla la regla general es ponerle agregarle la s al verbo estamos bien así ok muy bien entonces vamos a ir a lo del libro y vamos a ver si le ok entonces estamos aquí esto es lo que terminamos a ayer esta es el la la conversación que estuvimos practicando ayer que hicimos muy bien de acá vimos que estos verbos por ejemplo a este se le agregó solo la la s porque termina en e y decía makes verdad este también termina en e se le agregó solo la s writes a este verbo se le puso la s porque termina en di ya no cumple ninguna regla entonces como she es tercera persona se le puso sense y así ve que esta termina arranges arrange es la el verbo termina en e arrange solo le agregamos la s aunque se ve ahí que tiene es pero no porque el verbo termina en e solo le agregamos la s arranges ok eso es lo que vimos ayer ya ahora vamos a ver vamos a read the conversation again to complete the chart chart eso es esto que estamos viendo aquí ya es un cuadro es un chart with katie's information tenemos monday tuesday wednesday thursday para hacer thursday tengo que sacar la lengua y decir thursday no solamente thursday no sino que digo thursday y la u en este caso se ve como e se ve como thursday luego tenemos friday no friday friday y luego tenemos este s s lo puedo pronunciar de dos formas lo puedo decir saturday o s s s y el sunday esta la u se ve como a se acuerda de las vocales a e i a entonces aquí aplicamos eso sunday todos terminan en day 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 entonces este sería monday tuesday wednesday en esta wednesday lo particular de esta es que la d es muda y la e es muda también no se dice wednesday sino que se dice wednesday quiere decir que esa la la d es muda y la e es muda entonces me queda solo la la w e n s d a y solamente esas tres y esas son las que se van a escuchar cuando yo diga wednesday si la s d a wednesday no wednesday y en esta la u se oye como e thursday saca la lengua para el sonido de la thursday y dice thursday no tursday porque no se le va a entender thursday y luego esta decimos friday friday saturday en sunday ok vamos a probar la pronunciación empecemos con con wilfredo monday wednesday no tiu acuérdese esta aplica se le aplica la regla de las dos vocales juntas la e se omite y la yu funciona como yu así perfecto thank you wednesday muy bien wednesday no thursday 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 así muy bien friday yes saturday yes sunday very good excelente mario gonzalez monday 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 perdón monday tuesday wednesday thursday thursday friday saturday sunday very good very good excelente jennifer please monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday very good me gusta saturday very good evin mayra isabel monday monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday very good solamente vamos a trabajar en thursday esa sigue como en thursday 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 otra vez thursday así está bien va a sentir como aguada la boca pero esa es la pronunciación correcta thursday nosotros decimos thursday thursday ajá thursday 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 very good excelente thank you jimman 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 ok pero sin monday tuesday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday ok andres 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 ok monday tuesday com tuesday oh tuesday tue tuesday tuesday no tuesday 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 ashi monday tuesday Wednesday Thursday Muy bien Friday Saturdays Sundays Muy bien, excelente, buen trabajo Alejandro Guzmán Tuesday 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 Ok, sería Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Very good, thank you Alejandro Avila Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Yeah, very good Dennis, Joshua Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Ok, aquí en este es Friday Friday, Friday, sí Ok, empecemos Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Yeah, te entiendo el Thursday Pero tiene que ser más definido Thursday No Thursday Thursday Como E Como Thursday Thursday Yes, Thursday Yes Very good, excelente Elizabeth del Carmen, please Aquí en este sería, sería, Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Very good, Isabel Martínez El 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 Alfredo, buen día Buenos días Hola, hola Sí, me puede leer los días, por favor Y después Jorge Alberto Monday Monday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Very good, thank you Jorge Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Very good, thank you José Amaya José Amaya Very good Cristina ¿Qué es eso, Beatriz? Monday Tuesday Wednesday Thursday Wednesday Friday Saturday Saturday Y Sunday Very good Henry Alfredo Monday Tuesday Wednesday Thursday Thursday Friday Saturday Saturday Sunday Ok, very good Excelente Ok, entonces vamos a ver qué es lo que hace Katie on Monday What does she do on Monday? She makes many phone calls Ok She makes many phone calls on Monday ¿verdad? What does she do on Tuesday? Tuesday Tuesday Perdón Yeah What does she do on Tuesday? She does on Tuesday Yeah No sé No sé No sé si later se tomaría como el siguiente día que es Martín Lo podemos tomar como el siguiente día from next day Yes Entonces she writes reports about the production Yes she writes reports about the production and what about Wednesday Wednesday She sends some emails to the bookkeeper ¿verdad? Ok And what does she do on Friday? She arranges meetings She arranges She arranges meetings Arranges meetings Yes And what can we say that she does on Thursday? ¿Qué le podemos poner que hace los jueves? I don't know Talk to customers She sends some emails Ok She sends some emails Sends some emails Yes Ok El Thursday y el Friday Very good Excelente Ok Entonces eso era para llenar este este schedule Lo que vamos a hacer para mañana en cada uno de ustedes me va a traer ¿Qué es lo que hace? Monday Tuesday Wednesday Thursday and Friday Por ejemplo me va a decir Teacher on Mondays I I talk to customers On Tuesdays I have meetings On Wednesdays I have a training On Thursdays I I buy raw materials On Fridays I type letters Ok Ese es un ejemplo ¿Verdad? Entonces así me lo va a hacer para el día de mañana cinco días ok Monday y va a decir On Monday On Tuesday On Wednesday On Thursday On Friday ok ok ¿Estamos bien? Ok Homework Yes Solo hasta Friday o Sunday Lo vamos a lo podemos hacer toda la semana hagámoslo hasta Sunday Yes Entonces va a ser una activity ¿Verdad? Activity Una actividad que hace cada día Each day Very good Excelente ¿Ese es solo una actividad? O sea no vamos a poner lo que hacemos No solo una actividad Monday Por día Sí Por día Yes Ok Ok Very good Traten de que no sea la misma todos los días ¿Verdad? Andrés no va a decir I collect money on Monday I collect money on Tuesday I collect money Eso le iba a preguntar yo si podíamos por lo mismo No 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 Ya la estaba haciendo porque pues No 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 Bueno Sí Sábado también Domingo nada más no hago eso Yeah Ok On Monday You puede decir On Sundays I play soccer On Tuesday I go I swim O alguna actividad que haga ¿Verdad? I play bingo No hay nada Ok Oh sleep Yes Sleep is doing something Dormir es hacer algo Teacher Yes ¿Cómo le puedo llamar salir a rodar en moto? Ok I ride my motorcycle Ride a motorcycle Yes I ride my motorcycle R-I-B-E Ride Ok Ok Very good Ya sabemos que Andrés tiene motocicleta así que si quieren por un ride ya saben a quién le van a decir Andresa Excelente Ok Vamos a ver Yes José Alberto Léame la primera Aquí estamos viendo Vea Aquí estamos Vamos a ver la aplicación de la regla Ve que en afirmativo tiene y es ¿Verdad? La es Pero en negativo ve que el verbo está escrito en su base forma base Por el auxiliar Por el auxiliar Yes Very good Ok Entonces Jorge Alberto Léame la primera y Andrés Hernández la segunda Alejandra se me fue José Amaya number three Cristina number four y Henry number five El positivo y el negativo ¿Verdad? Affirmative 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 and negative statements Affirmative 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 She making money phone calls Negative Affirmative She don't make money phone calls Ok She doesn't She doesn't Oh Perdón She doesn't make money for Yeah She doesn't make many phone calls Very good Excelente Y tengamos cuidado en las S Las seminaciones Next Please He carries boxes into the truck The truck Yes Ajá He doesn't carry boxes into the truck Very good Ahora aquí te voy a ayudar en esta en esta dice carries Carries He carries boxes into the truck Ok He carries boxes into the truck Very good Excelente Thank you Next Cindy sends reports to other companies Cindy doesn't send reports to other companies Very good to others Yes Can you say Workers be on time Yes It doesn't help workers workers No sé cómo se pronuncia eso Sí Workers ¿sabes? Workers Workers be on time On time La T tenemos Sí La T acuérdense que tiene que sonar tenemos sonar como Entonces para que se oiga más ¿Qué le diría yo? Más natural tiene que salir ese time Time It doesn't Time Yeah It doesn't help workers be on time It doesn't help workers be on time Very good Time Yes Ahí se escuchó bien Very good Excelente Next Please My bus talk about the news for at least Rules 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 con la S Rules Rules My bus doesn't talk about the new Rules Ok Vamos a trabajar en esta palabra Si te dice about entonces no es la palabra que queremos que se oiga Tiene que decir about 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 Tiene que ser como out out about Ok Dígalo About Ok Ahora léalo My boss talks La S talks about the new Rules My boss talks about the news rules Ahora el negativo My boss doesn't talk about the news rules Mejor Very good Excelente Good job Buen trabajo Ok Ya que vimos la aplicación de las terceras personas y el negativo con el auxiliar vamos a contestar a llenar estas oraciones Dice complete the sentences with the verbs in paréntesis Completemos las oraciones con el verbo en paréntesis ¿Qué es lo que buscamos aquí? Aquí buscamos que apliquemos las reglas ¿Sí? En este caso order asks not call clean keep not keep write y buy Ok Entonces algunos voluntarios que quieran hacer number one number two number three number five number six Aquí esta tiene one pero es number five Esta otra tiene one también pero es number six Who wants to do number one He order everything in the office Ok Escuché vamos a ver si voy a escribir lo que escuché ok Entonces escuché esto order order everything in the office Everything No sería everything order in the office in the office in the office in the office pero estamos viendo el verbo el verbo está bien así orders 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 thank you orders He orders everything in the office number two signaturas 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 son las firmas por ejemplo Andrés y todos los que colectan they ask for signaturas 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 es firma entonces el verbo cómo va a ir va a llevar la s o no si ask 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 ok vamos a ver todos están de acuerdo que lleva la s o no s sí porque habla de firmas no de firma pero el verbo tiene que ir con el con el pronombre no 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 porque esta es la regla es solamente para la tercera persona singular me parece para singular y este es plural plural ¿cuántas personas hay? to entonces no el verbo va a ir ask ask yes emmy interesa ask como que dijera como que dijéramos we we ask ask the teacher teacher to explain 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 the exercise 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 yeah we ask the teacher to explain the exercise entonces we es un plural entonces no decimos asks con la s sino que solo we ask el verbo así yes very good excelente number three como iría helen doesn't call the design apartments on the weekends ok helen doesn't call calls yeah the design department on the weekends sería sin s porque porque lleve la auxiliar lleva s porque lleve la auxiliar y verb doesn't no es que lleve la s sino que él reemplaza la s del verbo yeah very good jennifer thank you very much number four la pregunta es lleva s lleva s o y s o qué s porque así s me dijo clines clines porque es tercera persona porque es tercera persona cristiana está está la mitad correcta porque dice 10 es tercera persona pero por qué no le pongo la s sí con es no 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 lleva es solo la s porque por qué no lleva la s cristiana quiere saber por qué no le pongo la s es tercera persona pero porque la anterior es vocal no no porque no está dentro de la regla cuáles son las reglas según las terminaciones del verbo según la terminación del verbo sí con sh con sh con t ok entonces tiene alguna terminación esa no tiene terminación sh no tiene terminación de y no tiene terminación s no termina en e no entonces la única regla general es la s clines clines aunque este sea plural desks es plural pero no estamos hablando del desks sino que estamos hablando de la conjugación del pronombre con el verbo ok tenemos dos más tenemos dos más número 5 entonces el verbo es write pero como termina en e y la regla dice que cuando termina en e yo le agrego la e entonces ahí sería write write solo write no write es yeah write very good la pregunta está ¿por qué lleva por qué lleva ese al final si no es el ser a persona ¿cuál? dice ay sí porque aquí estamos diciendo ay write ¿verdad? ahora ¿por qué es que le pusimos la s? caballeros termina en termina en e ¿verdad? sí termina en e perfecto pero ¿cuándo es que le agregamos la s? cuando va entre los parámetros de los brazos cuando está sí sí le agregamos la s sí pero antes de agregar la s tienen que cumplir con una con una condición ¿cuál es la condición? que haga la e que la la que le siga sea vocal sí sí esa es regla que es una e y se le agrega la s pero ¿cuándo se le agrega la s? cuando se está hablando de tercera persona singular cuando se está hablando de tercera persona singular entonces ahora vamos a a ver esto es ay primera segunda tercera persona singular primera ay es primera entonces aunque cumple la regla de la terminación de e pero no cumple lo que se requiere para poner la s entonces aquí se quedaría el verbo así i write a ley no solo en terceras personas y cuáles son las terceras personas la tercera persona es es he she en it entonces si si es he es esto he no es esto she no es esto it no entonces el verbo se escribe así no se le agrega la s solo en las terceras personas se le agrega la s yes ajá aunque caiga dentro de las de la de las de las condiciones s h c h y s s o y esta caía entre estas condiciones sí pero no cumplía con lo lo requerido que tiene que ser tercera persona la confusión quizás era porque en el conversatorio antecedía el she sí correcto sí ahí nos confundimos sí ajá sí vean aquí arriba si lo vamos a ver vamos a verlo ahí bueno aquí arriba y aquí arriba donde dice she writes yeah she makes she sent she writes report yeah ajá she writes report entonces ahí sí pero aquí no aquí lleva i i write report yeah very good señor cuando me refiero a mí entonces hago un caso omiso a la regla porque a la regla sí solo estoy hablando pues por mí no por un segundo bueno en este caso no por un tercero tercero porque segundo sí segundo tampoco aplica la regla no importa no ok por ejemplo por ejemplo ahí podemos podemos decir i i study study english every day i study english every day no digo i study yes i study english every day porque es primera persona entonces no se le aplica ninguna regla ok yes entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas una es que si es tercera persona la segunda es las terminaciones del verbo si si terminan sh ch s y o i entonces se le aplica la regla si no no se le aplica la regla ok ok very good excelente entonces ya que entendimos eso ya que estaba eso bien claro vamos a hacer un pequeño una pequeña conversación la vamos a crear nosotros o sea que entonces aquí dice hello quien me quiere leer esta parte de ahí how are you how are you yes how are you hello how are you yes y aquí cual le diría la respuesta hello i am andres yes i am andres i am andres andres o también i am well yes podemos poner eso verdad i am hello i am andres o i am well porque la pregunta hello how are you hello i am well i am doing well i am okay i am fine i am oh hello i am andres i have a question what do you do on weekdays que es weekdays fin de semana entonces week fin de la semana and weekends son fines de semana weekends pero weekdays días de la semana días de la semana sí weekends son los días de la semana y weekdays son los días de la semana weekends los fines de semana weekdays los días de la semana sí entonces los weekdays cuáles son monday tuesday wednesday thursday and friday friday y los weekends sarday and sunday sunday yes and sunday yes ok entonces luego sigue i have a question what do you do on weekdays entonces aquí contestaremos i what about you and you yes pero aquí tenemos que llenar con algo i i que es lo que hacemos en los fines en los días de la semana dice entonces le puedo poder i work i work i work yes yo trabajo y tú no trabajas what about you and your partner aquí como decimos what about you and your partner ya es un plural ya son dos personas entonces decimos we yes we we work we work we work nosotros trabajamos también yes entonces work work to ese we work too ese quiere decir también nosotros trabajamos también and she and she aquí tenemos tenemos que llenar algo como que pudiéramos decir de ella and she study and she studies she studies no study studies como dice la persona and she studies yes entonces en she pedimos study studies study porque o sea cambiamos la y por la y y le agregamos la y es study she studies como la y es seguida por una consonants si es seguida por una vocal ya saben que no hacemos nada solo le programamos la s ok entonces vamos a a a seguir este diálogo josea maya va a ser a y andrés va a ser b vamos a ver cómo nos sale hasta hasta la a aquí donde she estaría ok vamos a ver así como está si así como está yes sería el a verdad yes hello how are you no how are you yes no how are you how are you how are you hello how are you how are you okay pues say hello i am jorge oh hello i am well I have a question what did you do on weekdays this is I 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 She studied. We work and she studied. Ahora Jorge es primero y tú eres segundo, José. Ok. Hello. How are you? How are you? How are you? Hello. Hello. How are you? Hello. I'm José Amaya. I have a question. What do you and which you can buy? I work. What about you and your party? We and she decided to see the world too. Ok, very good. We work too, isn't it? Yeah, she studied it. Yes. Ok, very good. Excelente. Excelente. Good job. Voy a pasar lista y nos vamos a tomar el break. Thank you. Thank you. Cristina Beatriz Thank you We're going to take a break Dennis Joshua Thank you Edwin Alfredo Here teacher Edwin Esau Here teacher Elizabeth del Carmen Gil Yvonne Here teacher Henry Alfredo Here teacher Jennifer Beatriz Here teacher Jorge Alberto Thank you Jose Enrique Maya Here teacher Thank you Luis Alejandro Here teacher Thank you Manuel Eduardo Manuel? No Okay Maria Isabel Here teacher Thank you Mario Germán Here Okay Here Okay Thank you Mario Mayra Isabel Here teacher Thank you Oscar Andres Here Thank you sir Victor Alejandro Here teacher Thank you Vilma Lissette Here teacher Thank you And Wilfred Antonio Here teacher Okay Enjoy your break Disfruten su receso Regresamos a las 9.13 Okay Bye Which Isabel Gracias. 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 Hello. Okay. Very good. Hi. Hello, teacher. Hello. So, we have a... José Maya y Jorge Alberto participated. Can I hear Jennifer and Wilfredo, please? Y solo que tenemos la lista de asistencia. Okay. No se mira. Ah, okay. Perdón. Okay. Okay. Si pongo la información, se puede leer, ¿verdad? Si no, no... Okay. Inicio yo, ¿verdad? Say for more. Hello. How are you? Hello. I am... I have a... I have a question. What do you do on weekdays? I work. Ahora, switch places, please. What do you do on weekdays? I work. What about you and your partner? We work too. And she studies. Okay. Now, switch places, please. Muy bien. Okay. It's okay. But, I'm doing... What do you do on weekdays? I work. What about you and your partner? We work too. And she is... ...studies. She studies. She studies. Yeah. Acuérdense que en la U hace que lo... Ah, ¿verdad? Study es. We want to and share and share studies. Study es, yes. Study es. Study es. Very good. Excelente. Good job. Thank you. Let's see just a second. Cristina. And Jose Amaya, please. Claro que sí, teacher. Queda con mesa. Cristina. Dormir. Dormir. Hello. How are you? Hello. I'm Jose Amaya. A question. What do you do? On which days? I work. What about you and your parent? Partner. 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 Entonces repita. I work. What about you and your partner? I work. What about you and your partner? Yeah. Maria. Cristina. We work. And she is. Okay. Very good. Ahora switch places, please. Hello. How are you? Hello. I have a question. ¿Qué haces en los días de semana? ¿Qué haces en tu familia? Hemos trabajado y estudiamos. Estudios. Muy bien, excelente. Cristina, cuidado en la Y, pronunciación. Es U. A veces se le olvida y vuelve a decir you, you, you. Acuérdense que es you. What about you and your partner? You and your partner. ¿Ok? Muy bien, excelente, buen trabajo. Si puedo tener a Dennis y a Andrés, por favor. Andrés Hernández. Ok. Comienzo yo. ¿Sí? Hello, ¿cómo estás? Hello, I am Will. Will. Where? Will, yes. Hello, I am Will. Well. Hello, I am Will. I have a question. Eso quiere decir estoy bien. I have a question. What do you do on weekdays? I work as a collector. Very good. I work as a collector. I work as a collector. ¿Cómo dijo? I work as a collector. What about you and your partner? I work as a collector. I work as a collector. What about you and your partner? Will. We work too. And he studies. Ok, muy bien. Voy a cambiar los lugares. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Will. Tengo una pregunta. ¿Qué haces en días de semana? Tengo trabajo. ¿Qué haces sobre tú y tu partner? ¿Cómo era ahí? Work. We work, yes. We work and studies. Studies. We work too and studies. Sí, esto es. Sorry. We work and studies. Yeah, we work too. Trabajamos también. And she studies. Y ella estudia. Ok. Dígalo. We work too. She studies. And she studies. We work and she studies. Ok. We work too and she studies. We work too and she studies. Yes, very good. Excelente. Thank you. Mayra and Edwin, if you can input, please. Hello. How are you? You. You. Manjira. You. You. Hello. How are you? Edwin Alfredo. Ok. Eh, perdón, no escuché bien si dijo Edwin Alfredo o otro Edwin. Edwin Alfredo, tengo aquí. Voy a verlo. Permítame. Disculpe. Edwin. Edwin Esaúd, no. No es. Es Edwin Alfredo. Ok. Hello. I am Edwin. I am well. I have a question. What do you do and with day? Okay. Word. Eh, ahí, ahí debo que responder, eh, de que estoy trabajando, ¿verdad? I work. Yes. I work. I, is, I have a question. What do you do on weekdays? Y usted dice, ah, por ejemplo, ah, eh, Andrés dijo, I work as a collector. Usted puede decir también su profesión, ah, o solamente dice, I work. ¿Qué es lo que haces durante los días de semana? Trabajo, dice. O trabajo como un. Yes. Ok. I, I work as a, ah, analysis system. Yes, system and, analyst. System and, analyst. System and, analyst. Uh-huh. I work, I work, I work about you and your partner. And, uh, I work as a system analyst. What about you and your partner? Ah. What about, what about you and your partner? Yes, yes, ah-jah. We work too and she is stories. Taries. Is, Taries. Mayra, Mayra, ¿qué está diciendo? Sí, ¿verdad? Sí. Taries, ajá. We, no. We work too and she is Taries. Mm-hmm. Ok, ahora switch places. Ok. Hello. How are you? No, how are you, no. How are you? How are you? Hello. How are you? Ahí está, perfecto. Así quedémonos así ya. Ya, 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 si eso aprendimos a decirlo, ya aprendimos algo. Ok, very good. How are you? Uh, Mayra? Hello. I am Mayra. Edwin. I, I have a question. What do you do a week? I work. I work, what, about, you and your partner? With, I, I work too? Anda bien perdido. ¿Qué le pasa? Me cuesta un poco la conversación. No, 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 no es que le cueste porque ahí está enfrente. Eh, la, acá, vamos a ver. Eh, acá la tenemos, aquí está esto, yeah. Entonces, la A, por en este caso, usted es el A, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo único que tiene que hacer es aquí leer, hello, how are you? Aquí. Y luego le contesta Mayra, hello. Ella le puede decir, I am Mayra, o I am well. Estoy bien. Luego usted le contesta, I have a question. What do you do on weekdays? Si se dice aquí, dice week, y aquí abajo termina el days. Entonces, usted solo me le dio, what, what do you do on week, se quedó acá. Eso quiere decir que no está leyendo lo, 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 esto. What about, what do you do on weekdays? Luego le contestó ella, I work as a, o I work. What about you and your partner? Entonces, aquí, usted contesta, well, I work too, yes, or we work too, and, luego dice de otra persona, de tercera persona. Aquí estamos aplicando la regla que aprendimos de la tercera persona, studies, yeah. Entonces, and, she studies, yeah, entonces se va así, we work too, and she studies, okay. Probemos otra vez, Esmi, empecemos desde el principio. Okay. Hello, how are you? El jaguar, que se le quite el jaguar. Dice, hello, how are you? How are you? Muy bien, Mayra. Hello, I am Mayra. Okay, I want to take one test, Edwin. I have a question, what do you do on weekdays? Muy bien. I work, what about, about, what about you and your partner? You and your partner, you and your partner. I work, what about, what about, I work, what about, what about you and your partner, okay? Okay, Edwin. We work, what about you and your partner, okay, very good, thank you, Edwin. Hi, men, Hiva, y Alejandro, please. Okay. Alejandro Guzmán. Okay. ok comienzo hello are you hello i'm okay i have a question what do you do on weekdays i work as a collector what about 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 Él le faltó, Alejandro. Pero cuál, yo soy A, pues. La B. I work. What about you and your partner? Ah, no, aquí no es. No. Ah, sí, ma'am. B, ok. I work. What about you and your partner? We work too. And she studies. Oh, my goodness, qué bonito se dio. Other switch places? Soy ahora. Sí. Ok, ok. Hello, who are you? No, how are you? How are you? No, how are you? 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 Ok, vamos a ver. Ya, permítame, Alejandro. Vamos a, lo escribí como se tiene que decir en español para que así, no es bueno hacer esto, pero si es necesario tenemos que hacerlo, ok? Eh, para que tu cerebro no vaya, no vaya tratando de ver otra cosa, sino que, eh, lealo. Bueno, entonces, esto lo vas a decir así, mira. How. 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 How are you? How are you? You. Sí? Ahí no está ni una what. No hay ni una why. Entonces, las tres palabras, una es how, la otra es are y la otra es you. Si ves, no hay ni una why, y, 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 o sea, maya, dígame. Eh, excuse me, teacher, eh, la palabra partner, ¿qué significa? Partner. Pare. Partner. Compañero. Compañero, ah. Sí, compañero, ya. Ok, entonces, eh, aquí vea, ah, Alejandro, entonces, di, how are you? How are you? Ahí está, ya ven, es diferente de how are you? Es de how are you, yes? How are you? How are you? How are you? Ahí está, perfecto. No, hombre, ahí quedémonos, ya, ya, ya no hablemos nada más. Ok, very good. Excelente, vamos a ver. Entonces, sería, hello, how are you? Hello, how are you? Muy bien. Hello, I am Jill. Muy bien. I have a question. What do you do on weekdays? Yes. I work. What about you and your partners? We work. Two and she studies. Ok. We work two and she studies. Gil, aquí la tengo todas las veces que ha hecho la lectura. La tengo que siempre me dice you, 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 you. No hemos adelantado nada. Entonces, le aconsejo que practique esa y, 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 you, para ver algún adelanto. Yes. Para que yo diga, ok, ya adelantamos esto, ya, ya conquistamos la you y ya otra vamos a concentrarnos en otra. Mañana en el, en el, la lectura, vamos a ver si ya aprendió la pronunciación de y, ok? You, acuérdense, you, you. 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 Very good. Excelente. We and she work studies. Very good. Excelente. Thank you, Mejima, and thank you, Guzman. Vilma, Lizeth, Yedwin, and Saul, please. Pregunta, sir. Sí, dígame. En vez de decir, hello, I am, no puedes decir hello, very good. Very good, sí. Very good, sí. Sí. Very good, yes, muy bien. Very good, muy bien. Pero no puede decir good. Good, sino porque diría, how are you? Oh, I'm good. Estoy bueno. I'm good, yes, I'm good, yes. How do you feel? I feel good. Ahí puede decir, me siento bien. I feel, on this feel, yeah. Pero cuando es the, how are you? I'm well. Yes. Oh, I'm very good. Very good. I'm very well. Okay. Okay. Vilma, Lizeth, and Edwin, and Saul, please. Okay, teacher. Hello. Hello. How are you? Hello, I am Edwin. I have a question. What do you do on weekdays? I work. What about you and your partner? We work too, and she studies. Okay, very good, excelente. Switch places, please. Hello. How are you? Hello. I'm well. I'm well. I'm well. 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 Así, plano, well. Well, uh-huh. Okay. And, hello, I'm well. I have a question. What do you, what do you do on weekdays? I work. What about you and your partner? We work too, and she studies. Studies, yes. Very good, excelente. Good job. Okay. Eh, eh, ya cambiaron, ¿verdad? ¿Verdad? Yes, it is. Okay, very good. ¿Alguien me quedó sin, sin practicar la lectura? Ah, Yoko, teacher. Okay, Henry. Yo, teacher, también. Okay, Henry y, eh, Alejandro. Alejandro, Ávila, ya pasaste. No, teacher, todavía no ha pasado ahorita. Okay, Alejandro, Ávila. Okay, fire. ¿Quién empieza? Henry. Okay. Perfecto. Hello. How are you? Hello. I am, I am Victor. I have a question. What do you... I have a question. What do you... Yes, ma'am. Yes. es la respuesta de usted ¿Quién? ¿Quién sería una respuesta? ¿Ok? Esa era una pregunta, teacher. Nos dice Ian Guao. Esa es la respuesta de cómo estuvo, cómo está la persona emocionalmente, ¿verdad? Sí, estoy bien. Ah, ok. Ok, ok. Ok, continuemos entonces. Ok. I work as a collector. Ya sigue el compañero. No, I work as a collector. What about you and your partner? Es que él me hizo la pregunta, le dice, I have a question, what do you do a week? I work as a collector. What about you and your partner? Ah, ok. I work as a collector. And what about you and your partner? And your partner, yes. Yes, uh-huh. We work too and she studied. Ok, we work too and she studied. Very good. I want to switch places. Hello, how are you? Hello, I am Henry. I am well. I have a question. What do you do? What do you do on weekdays? I work in customer service. What about you and your partner? Your partner, yes. We work too studies. No, we work too and to study? No, we work too and she studies. We work too and she studies. Very good, yes. Very good. Okay. Good job, good job. Thank you. Ya todos pasamos a leer la lectura, ¿verdad? Okay. Now, aquí dice Now I can describe the activities that partner does or doesn't. Ya puede escribir las... Yo falté. Okay. ¿Me puede ayudar Andrés con él, por favor? Andrés Hernández. Okay. I'm sorry. Lo siento. Hello. How are you? Hello. I'm Mario. I am well. Hi. A question. What do you do on week? On weekdays? Mario? Perdón que había tapado el mic. Okay. I work. What do you mean your partner? We work too on she studies. 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 Yes. Studies. Okay. Very good. Ahora switch, please. Hello. How are you? How are you? Hello. How are you? Yes. Hello. I am Andrew. I have a question. What do you do on weekdays? No, se salto. Tú dijiste Samuel, ¿verdad? Y él te dijo, I have a question. What do you do on weekdays? Y tú le contestas. Okay. Hi. I work. I work as a collector. As a collector. What's about you and your partner? We work too and she studies. And she studies. Yeah. Okay. Very good. Okay. Thank you. Okay. Vamos a ver Okay, Andres. Tú vas a ser B, you vas a ser A. Okay. Hello. How are you? Hello. I am Will. 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 Yes. I have a question. What do you do on weekdays? Hi. I work as a collector. What about you and your partner? Well, we work too and she studies. Okay. Very good. Excelente. Alejandro. Thank you, Andres. Alejandro. Avila. Okay. Hello. How are you? I work as a collector. I work as a collector. And what about you and your parents? We work too and she studies. Thank you. Thank you. Mario. Mario Gonzalez. Mario. Sí. Okay. Hello. How are you? Hello. I am Mario. I am well. I have a question, Mario. What do you do on weekdays? I work. What about you and your partner? Well, we work too and she studies. Thank you, Mario. What am I? Okay. Edwin, Alfredo? Jose, Maya? How are you? Okay. Hello. How are you? Hello. I am Jose, Maya. I am well. I have a question for you, Jose, Maya. What do you do on weekdays? I work. What about you and your partner? Well, we work too and she studies. Thank you. Cristina? Hello. How are you? I have a question, Cristina. What do you do on weekdays? I work. What about you and your partner? Well, we study and she we work too and she studies. Thank you. Jorge Alberto? Hello. How are you? Hello. I have a question for you, Jorge. What do you do on weekdays? I work. What about you and your partner? Well, we work too and she studies. Thank you. Henry, Alfredo? Hello. How are you? Hello. I am well. I have a question for you, Henry. What do you do on weekdays? I work in customer service. What about you and your partner? Well, we work too and she studies. Thank you. Ximena? Hello. How are you? Hello. 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 Edwin Esau? Hello. How are you? Hello. I am Edwin. I have a question for you, Edwin. What do you do on weekdays? I work. What about you and your partner? Well, we work too and she studies. Thank you. Vilma, hello. How are Hello. I am well. I have a question for you, Vilma. What do you do on weekdays? I work. What about you and your partner? Well, we work too and she studies. Thank you. Jennifer, hello. How are you? Hello. I'm okay. I have a question for you, Jennifer. What do you do on weekdays? I work as a sales manager. What about you and your partner? Well, we work too and she studies. Thank you. Very good. And Dennis, Joshua, hello. How are you? Hello. I am Will. I have a question for you, Dennis. What do you do on weekdays? I work. What about you and your parents? Well, we work too and she studies. Thank you. Okay. Okay. Ya todos contestamos. Very good. Excelente. Good job. Se fijaron que ya nos están pensando en español, ¿verdad? Okay. Very good. Excelente. Vamos a ver este diálogo. Ask partner questions about their daily routines and give answers about my routines. Esto lo hemos estado haciendo nosotros, lo hemos estado practicando. Hoy lo vamos a ver lo do, cuando usamos el do y cuando usamos el does. Ask a classmate. Classmate es un compañero de clase. What he or she does every day. ¿Qué es lo que hace ella todos los días? Se fijaron que eso ustedes van a traer algo de eso mañana. Every day of the week at his workplace. ¿Qué es lo que hace usted en su trabajo? Esa es la tarea de mañana que yo les dejé. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, dice read the information about each person's activity at the workplace. Lea la información acerca de cada la actividad de las personas en el lugar de trabajo. Workplace es lugar de trabajo. ¿Ok? Y tenemos a Oneida Chicas en Nelly Pinera. Ricardo Mata en Max Pinto. Tenemos las cosas do. Do quiere decir qué es lo que hacen y don't quiere decir qué es lo que no hacen. Qué es lo que Ricardo Mata en Max Pinto do en qué Ricardo Mata en Max Pinto don't. ¿Ok? Entonces ahora aquí tenemos dos personas por eso es que no usamos el doesn't sino que usamos el el don't como no es tercera persona ¿Verdad? Entonces decimos Oneida Chicas en Nelly Pinera Create Software Repair Computers Install Antivirus Antivirus No Antivirus No es antivirus es antivirus ¿Qué es lo que Oneida Chicas en Nelly Pinera don't don't sell computers programs Eso no venden programas de computadora They don't exchange information about programs ¿Ok? Ahora vamos con Ricardo Mata en Max Pinto They do keep track on the sales They write reports and they buy new merchandise Entonces cualquier de estas cosas alguno de ustedes la puede poner en su lista de mañana They don't receive money from sales They don't decide what to buy ¿Sí? Entonces decide what to buy es cuando nosotros nos han delegado la decisión de ya sea comprar o no comprar Alguno de ustedes puede decir que no colecta dinero como los compañeros classmates do Ellos colectan dinero Usted puede decir I don't collect money I don't make phone calls I don't have meetings I don't talk to customers ¿Ok? Entonces esas son opciones que tenemos nosotros para decir qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos ¿Ok? Entonces vamos a ver Vilma léame los do y don't de Oneida chicas en Nelly Pineda y Henry léame los do y don de Ricardo mata en Max Pinto cuando termine Vilma Go ahead please Ok Do they create software No Oneida chicas en Nelly Pineda create software Ok Ok Entonces completo los nombres sí Ok Oneida chicas en Nelly Pineda create software Repair Repair computers install antivirus 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 Ahora el don't Don't sell computer Oneida chicas en Nelly Pineda don't Oneida chicas en Nelly Pineda don't sell computer programs exchange information about programs Very good Henry Ricardo Mata and Max Pinto do keep trap and deserve white reports like news merchandising Ok Don't Ricardo Mata and Max Pinto don't Ricardo Mata and Max Pinto don't receive money from sales Don't receive Don't receive What to buy No Don't receive money from sales and decide what to buy Don't receive money from sales guys good to buy decide what to buy decide what to buy yes decide what to buy very good excelente good job alright hasta ahí nos vamos a quedar alguna pregunta de lo que hicimos hoy algo que no haya quedado claro no ok entonces cada cada vez que usted hace una lectura yo voy apuntando en qué es lo que le voy ayudando entonces cuando le ayuden algo usted practique eso practique lo para que el siguiente día o la siguiente vez que le toque leer ya eso ya no es parte de lo que usted tiene que estar trabajando pero si usted sigue con los mismos errores no va a poder avanzar porque esos errores no la va a dejar avanzar las otras cosas entonces las vocales son bien importantes la TH es bien importante las finalizaciones de la E y la vocal que se vuelve sonido largo es bien importante que vaya a eso ya dejándolo atrás poco a poco a poco al menos que cuando usted lo lee se acuerda no era así es así de esta forma para que su cerebro vaya trabajando vaya trabajando y vaya acostumbrándose a la nueva pronunciación felicitaciones a todos ya eso de pensar en español ya se nos quitó ya les estoy acordando ahorita para que vean ya no estoy traduciendo como el primer día que todo lo traducía ya hola sí todo ya no ya ya estoy viendo las cosas en inglés y en mi mente las estoy estoy teniendo dos cassettes ya uno en inglés y uno en español cuando me hable el teacher en español pongo el cassette en español cuando me hable inglés lo pongo en inglés entonces ese es un buen adelanto así que felicitaciones a todos ustedes ya pueden ya pueden comerse un ice cream de regalo ya pasamos esa barrera que era de estar traduciendo cada palabra excelente buen trabajo ok vamos a pasar lista y have a good night everybody y acuérdense del homework para mañana ok no no lo van a dejar de hacer y brandon adrián dueñas tal vez llegó no verdad ok y cristina beatriz good night good night dennis joshua good night teacher very good edwin alfredo good night good night edwin saúl good night teacher good night elizabeth del carmen ok jill yvonne good night good night henry alfredo good night good night good night jennifer beatriz good night good night jorge alberto good night jose enrique good night good night luis alejandro guzmán here teacher good night manuel eduardo ok maria isabel maria isabel le tengo que darse ahora mario mario germán good night good night good night good night victor alejandro good night teacher good night okay good night teacher good night and wilfredo antonio good night good night excelente all right ay jorge si se ve que ya la activación de la cuenta ya está pero no me han enviado el enlace al correo para la activación para la nueva configuración todavía no se van a enviar la cuenta ya la crearon pero ok pero el código está hablando de la contraseña no la cuenta ya está creada yo me registro y ya quiere acceder al siguiente para enviarme al enlace que me envían al correo para poder activar la cuenta ok pero pero ese ese enlace no me han enviado todavía ok excelente entonces vamos a esperar que le envíe sí porque yo envié otro correo hoy en la noche diciendo que todavía no habían reparado lo suyo pero ok entonces todavía entonces prácticamente no se han podido meter a la plataforma no puedo acceder aún ok excelente que entonces voy a mandar otro correo indicando eso porque si es importante porque si no hayan querido sino por ese problema es necesario que mande otro correo yo diciendo todavía no está no está habilitada no está habilitada aunque ellos me van a mandar decir sí ya ya la habilitamos porque se mandaron a decir ayer que ya todo el sábado lo habían hecho sí pero si usted gusta puede intentar de nuevo pues para una mayor prueba para él pues como recuerde que ya está siendo grabado sí ajá simplemente son mis palabras sí ajá lo vamos lo vamos a hacer aquí como como dice el día de ayer que lo vamos a hacer aquí cerrar la sesión vamos a cerrar la sesión y nos vamos a meter con tu correo verdad ok por favor mi correo era jay jorge la ine vamos a ver el correo que está aquí por ejemplo ahí días es con z también ahí donde están los nombres días es con z también eh la ine es verdad y con z es tiene que ser no eh sí sí así como está bien está bien ok entonces nos vamos aquí y ponemos el correo y ponemos uno dos tres cuatro cinco ya sí no sigue diciendo que no o tiene dos dos botas sí bien sí también dice que si no ha recibido correo electrónico para la activación acabamos de ver un enlace de activación dice a mi correo y aquí dice acabamos de ver un enlace perdón pichar sí cuando le mandan los datos a José Alberto este al correo ya puede ingresar porque así me pasó a mí ok ok entonces pero vamos a enviar tomos y ya cuando enviamos simplemente regresa para que vuelva a escribir el correo nada más nada más sí correcto sí prácticamente solo se lo actualiza mejor dicho pero no envía nada ok sí entonces ya lo ya lo enviamos otra vez y ya quedó grabado aquí para que vean que no no trabaja ¿verdad? y siento mucho la inconveniencia Jorge Alberto ya te vas a cansar tú de oírme siento mucho la inconveniencia siento mucho la inconveniencia arregle lo teacher ya ok ok have a good night see you tomorrow good night good night ok hello Isabel ¿cómo están? bien dígame ¿cómo se sienten las clases? perdón que no la escucho con estos perros no es que es que los perros son celosos dicen no no puedo hablar con nadie más no no dicen no aunque sea aunque sea el teacher de inglés no puede hablar con él dicen no 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 sí yo creo que sí ¿cuántos perritos tienen? dos dos ok y dígame ¿cómo se siente con las lecturas Isabel? y los ejercicios pues ahí voy un poco a pesar de que en algunas clases he tenido el problema de de la conexión del internet sí dígame ¿y qué pasa? ¿viven en un lugar donde no llega mucho la señal o qué? no sé qué está pasando de que este en mi casa no da señal el teléfono y el internet que nosotros pagamos igual tenemos el problema ya lo reporté y no no me lo han llegado a solucionar y es es internet esa ¿cómo se llama? de cobre la 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 o o o esa claro igual pero no sé no sé por qué no me lo ha llegado a solucionar he estado con eso ahí y el la señal de los teléfonos que me están fallando un montón sí y y donde está usted no hay fibra óptica no el detalle es que la 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 casa de nosotros bueno mi casa este no sé si usted ha visto las casas de adobe demasiado grueso esas son las las bonitas son las mejores ¿qué le pasa? esas son oye esas son frescas oh my goodness hasta el agua ahí no necesita refrigeradora ahí solo puedes los cántaros así que comates con agua oh my goodness qué agua tan rica ¿qué le pasa? esas son las mejores es que sí lo que pasa es de que no dan la señal hay que andarla buscando sí eso sí porque las paredes son muy gruesas así es sí así es entonces con los teléfonos ese es el problema que tengo de que me toca estarme moviendo de un lado a otro hasta con dolor de cabeza termino de de que no encuentro señal y el tiche tanto que exige ¿verdad? ay no así es de que ese es el problema sí yo creo que ya en la casa ya no sé ni dónde ponerme sí pero ya entonces pero con respecto a las instrucciones que yo doy o sea de las estructuras que hemos visto los la gramática que hemos visto que no hemos visto muchas porque me concentro más en la pronunciación y la forma como sea por ejemplo el día de ahora como tenía una reunión entre familias ya cuando termine todo tengo que ver de nuevo la clase completa porque no le leen por pocos así es de que me va a costar un poquito pero igual me voy a desvelar no la clase va a estar ahí hasta mañana va a estar disponible porque la subo en la noche como a las once y media termina de subirla y ya en la mañana ya está lista bueno va a tener que ir a dormir se tiene que descansar sí ok alguna pregunta algo que que quieran que le le ayude que le explique que haga un review o algo voy a ver primero la clase de ahora y mañana le hago la observación ok excelente bueno le agradezco por su tiempo y have a good night Elizabeth see you tomorrow ok bye bye ok Gracias.